noticias de venezuela nicolás maduro ha retomado la persecución los insultos en contra del presidente encargado de venezuela juan guaidó lo llamó imbécil bobolongo está seco y derrotado noticias actuales 24 7 noticias al instante esta es la forma de desesperación de nicolás maduro explotar expresar su furia en contra de juan guaidó que lo tiene sufriendo bastante y desesperado nicolás maduro recordó el gran apagón nacional del 2019 y acusó de provocarlo al gobierno de los eeuu si el presidente encargado de venezuela juan guaidó mediante un supuesto ataque electromagnético con el fin de generar una implosión social que derivará en su salida del poder un ataque brutal que dejó sin luz al país por dos meses y el imbécil del bobolongo vanagloriándose y creyendo que había llegado su hora imbécil está seco y derrotado bobolongo dijo maduro durante una alocución transmitida por venezolana televisión btb tras ofrecer un nuevo balance sobre la pandemia en el país a esta hora hace dos años comenzó el ataque al sistema eléctrico más brutal que haya conocido venezuela y cualquier país gracias a nuestros profesionales pudimos detectar y empezar una fase de resistencia que duró por lo menos dos meses de grandes apagones agregó el usurpador de miraflores asimismo reiteró que el ataque lo provocó el gobierno del presidente de los eeuu en aquel entonces donald trump y fue gracias al conocimiento de aliados internacionales del chavismo que se pudo superar y en el mundo decían que era culpa del modelo chavista y del socialismo de maduro y era un ataque planificado por trump por vías electromagnéticas la cuestionante sería nicolás maduro menciona y culpa pero no presenta las pruebas luego en una labor coordinada con china rusia irán y cuba justamente fuimos limpiando los virus con los que habían envenenado el sistema informático de la corporación eléctrica nacional corporal lo hacían desde ciudades de los eeuu sostuvo nicolás maduro justamente llegaron sus salvadores para ayudarlos todos sabemos que más de 60 países son los villanos en esta película y naciones potencias 34 de ellas quienes están a favor de nicolás maduro países son los salvadores yo les aseguro que nicaragua hace todo bien según nicolás maduro hace todo se hace todo bien en bolivia porque estos son los que están a favor del régimen también él dice que se hace todo bien en irán todo bien en cuba en china estos son los aliados del régimen y rusia principalmente que le ha dado inteligencia a nicolás maduro en condiciones de armamento para que se mantenga aferrado en el poder nicolás maduro explotó en la forma que demostró que le tiene ese gran temor a juan guaidó y lo único que hace es insultarlo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo